Ventajas y griega desventajas del pastor inglés. Ficha técnica. Altura a la cruz, 55 a 70 cm. Peso, de 30 a 35 kg. Promedio de vida, 12 años. Aspecto físico. El también llamado Vaptal es un perro cuya característica principal es su pelo largo y ondulado de tono bicolor, siendo la combinación gris y blanco la más común y estándar. Su manto es espeso y demasiado abundante, con cierta textura áspera, de tono más mate y no tan lustroso como el de otras razas. La cabeza del pastor inglés es grande, cuadrada y con orejas caídas. Su expresión es bonachona, parecida a la de algunos perros falderos de tamaño pequeño como el Maltés o el Yorkshire. El largo pelaje les tapa los ojos, los cuales están separados entre sí y son de color marrón, azules o puede tener un ojo de cada color. Con una depresión nasofrontal, su hocico es fuerte y cuadrado, de un largo aproximadamente igual a la mitad de la medida de la cabeza. La trufa es negra y grande, mientras los dientes grandes y fuertes presentan mordida en tijera. Su musculatura es muy fuerte aunque no se puede ver por el pelaje. El pastor inglés tiene la peculiaridad de que la altura de la cruz es más baja que el nivel del lomo. En tanto sus patas son rectas, firmes y largas aunque a la vista parecieran más cortas por la abundancia de pelo. Suelen nacer sin cola y cuando la tienen se les amputa en los primeros días. Personalidad y comportamiento. Ventajas. Al perro Babta lo han catalogado como un can muy humano debido a la confianza, afinidad y ternura que muestra con sus amos. Es un perro muy niñero. Incluso en Inglaterra se le ha puesto el sobrenombre de Nanny Dog por la facilidad que tiene para jugar con los niños. Este can es manso y flexible que ganará tu confianza. Cuenta con iniciativa. Es un perro bastante independiente y tiene una gran capacidad de adaptación como por ejemplo poder vivir en una casa de una sola planta. Además es un perro que puede superar periodos largos de soledad, aunque esto no es recomendable para ningún can para su salud mental. Puede ser un buen guardián ya que su ladrido es grave. Tampoco es un perro que tiende a escaparse, más bien prefiere la cercanía de sus amos. Desventajas. El perro Babta es difícil de educar y entrenar, por lo cual es muy importante que este proceso inicie en una edad temprana. Si bien su ladrido puede ayudar como alerta, también la gravedad del mismo puede ser molesto tanto para el amo como para los vecinos. Su energía y naturaleza activa combinado con la carencia de estímulos físicos, mentales y olfativos lo pueden volver, de vez en cuando, un perro con conductas destructivas dentro de la casa. De no ser incentivado al juego y el ejercicio diario, el pastor inglés puede volverse holgazán. Además su propio tamaño lo harán una odisea para transportarlo ya sea al veterinario o a un paseo en familia. Si bien es sociable y pudiera relacionarse con otros perros e incluso gatos, su instinto pastor puede ser percibido como hostil por las otras mascotas. De igual forma la fuerza y energía no lo hacen un perro adecuado para personas de la tercera edad pues les puede ocasionar alguna lesión en su afán por jugar. Salud y cuidados. Young woman with babtal mal dog on the pier. Prácticamente todas las razas están propensas a enfermedades. Dentro de las que hay que tener cuidado si se cuenta con un babtal son displasia de cadera provoca dolor, cogera y en casos graves discapacidad. Es una enfermedad característica de las razas medianas y grandes. Este mal hereditario tiene como característica el desajuste entre la cabeza del fémur y el alvéolo de la cadera. Síndrome de Waber. Este mal se da en el área cervical que provoca deficiencias neurológicas y discapacidad. Importante la consulta recurrente con el veterinario. Diabetes es un desorden en el que el cuerpo del perro no es capaz de regular los niveles de azúcar en la sangre. Dentro de la sintomatología se presenta micción frecuente, aumento de apetito y pérdida de peso. Torsión del estómago es la acumulación excesiva de gases lo que produce que el estómago se dilate. Para evitarla se pueden tomar medidas como no darle agua al perro pastor inglés cuando está comiendo, no hacer ejercicio después de comer y humedecer su pienso. Otitis es la inflamación del canal auditivo. Casi siempre va acompañada con infecciones de oído. En cuanto al ejercicio que el pastor inglés necesita es importante ofrecerle entre dos y tres paseos diarios, combinados con ejercicio físico. Entre uno y otro, lo recomendable es que el BAPTAL tenga dos horas de actividad. Los paseos largos. Las áreas grandes para correr y los juegos activos son ideales para este perro que guarda mucha energía. Por lo tanto, el dueño debe ser una persona también activa que le puede seguir el ritmo. De no hacerlo, se pueden derivar episodios de estrés, ansiedad y atrofia muscular. Dentro de los ejercicios que se pueden recomendar para el perro pastor inglés están. Canicross es el salir a correr con tu perro con el apoyo de un arnés. Flyball, conjunto de pruebas que se realizan en relevos. Vickering, mientras el perro va caminando, el dueño va a su bici sujetándolo mediante un arnés. Disc Dogging, lanzamiento de un disco. Egy Letty es la carrera de obstáculos que debe superar ya sea solo o con las indicaciones de su amo. Al ser el perro BAPTAL una raza de abundante y característico pelaje, el cepillado debe ser prácticamente diario para mantenerlo en buenas condiciones y evitar la generación de nudos. Cuando es pastor inglés bebé se le debe acostumbrar a que se mantenga quieto mientras se realiza esta actividad. Se puede considerar el uso de acondicionador para facilitar el peinado. El baño se debe realizar cada seis u ocho semanas, a menos de que por alguna actividad acabe demasiado sucio y tenga que bañarse con urgencia. En su etapa de pastor inglés bebé el aseo con agua debe esperar por lo menos 40 días después de su última vacuna. Alimentación. La alimentación de los perros debe incluir proteína que es fundamental para la generación y mantenimiento de los tejidos. Además de la creación de enzimas encargadas de funciones orgánicas esenciales. También es importante el consumo de carbohidratos para el abastecimiento de energía, los lípidos como combustible de las células de todo su organismo, los ácidos grasos como omega-3 y omega-6. Otros nutrientes indispensables son los minerales como fósforo, potasio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Además de la vitamina A, buena para la vista y la piel. La D y la B que ayuda al equilibrio del sistema nervioso. Cabe mencionar que es importante que los piensos que se le den sean especiales para razas grandes y que vayan de, acuerdo a la etapa en la que vive, ya sea cachorro, adulto o senior. Origen. Unión Jack 261-19-1280. Dentro de las razas que se encuentran como posibles progenitores del pastor inglés están el Scottish Border Cali, el obcharca ruso. Algunos escritos señalan que estos perros arrieros se utilizaban principalmente para conducir ovejas y ganado. No hay mucho registro del Vaptal antes del siglo XVIII, pero en los siglos venideros, XIX y XX, su fama se elevó sobre todo en España por sus grandes cualidades y condiciones para la guarda de ganado. La sangre del Virdid Cali está prácticamente garantizada en la creación del Vaptal y también se incluyen tanto al Deerhound como al Caniche. Fue en el año de 1873 cuando el primer perro pastor inglés se presentó en una exposición y siete años después se fundó el primer club de la raza para ser reconocido ese mismo año por el afamado Kennel Club. Camas para que tu Vaptal tenga un gran descanso. Medchic Cama. La cama elevada para perros mantiene a nuestros perros lejos del suelo frío y polvoriento y mantiene el flujo de aire a través de la malla Teslin. Su tejido de alta calidad es impermeable, puede disipar rápidamente el calor en el verano caluroso y es fácil de limpiar. En invierno puedes poner una cálida almohadilla para que tu can no padezca de frío. Furaven. Esta cama ortopédica para mascotas de piel de felpa será una gran adquisición y tu canino te lo va a agradecer. Además de ser acogedora cuenta con un refuerzo en forma de L donde apoya la espalda y las caderas y la base. Es ideal para apoyar las articulaciones y los puntos de presión. Windracing. Con esta cama ortopédica tu mascota tendrá un sueño reparador. Su diseño de cojines de cuatro lados ayuda a proporcionar un apoyo óptimo para el cuello, la espalda, las caderas y las articulaciones. La espuma interior tiene una cubierta de TPU que proporciona la capacidad de evitar el remojo de agua y otras contaminaciones. No nonfis. Esta cama ortopédica de piel sintética es increíblemente ultrasuave y tiene hebras largas de tela esponjosa para que tu perro pueda descansar de la mejor manera. Se trata de una cama para perros idealmente lavable que puede pasar por lavadora y secadora durante ciclos de forma segura.